y las competidoras para los 400 metros planos a maría animo animo marín vamos 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 a lo tuyo a lo tuyo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Rivas! A ver si es que van a unificar las dos series Un partido Un poquito Hacia la curva, atacando Un poco Y prueba Un poquito Un poquito No te entiende, acércate más 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 ¡Viva! No te entiende, acércate más ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Actívate, Mari! ¡Actívate! ¡Eso, eso! ¡Actívate! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tupé! ¡Tupé! 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 ¡Vamos, Tupé! ¡Vamos, Tupé! ¡Vamos, Tupé! ¡Vamos, Tupé! ¡Vamos, Tupé! ¡Vamos! ¡Vamos, Tupé!